hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador me encuentro en este momento acá en caserío lacrive cantón guadalupe chirilagua he venido a visitar acá a un gran amigo y a familiares que me mandaron a llamar para hacer un vídeo el nombre de la persona es rudis arquímides carranza carranza bueno quiero ver cuál es el motivo por cómo mandaron a llamar para hacer este vídeo buenas tardes pues mire quiero saber cuál es el motivo por el cual me mandaron a llamar desde chirilagua para venir hasta acá hacer este vídeo bueno motivo de llamar porque hay una necesidad urgente porque yo tengo días de estar padeciendo el malestar del corazón y bueno me grabé hace como como dos semanas quizás me cayó una cosa como que era un infarto que me iba a dar y era y eso porque cuando llegamos del cardiólogo es lo primero que me dijo que yo tenía un tonillo de deficiencia cardíaca crónica y que yo con el medicamento podía ir mejorando un 50% pero que era muy necesario con el marcapaz me cobraban ocho mil quinientos por de 2 desde 2 justamente con cablecito pero como no contando con ese dinero nosotros llegando allá solo llegábamos cinco mil que no lo tuvimos que estar prestado para porque así dejaba un otro que el doctor iba a ponerme el que lo había dicho pero ya estando allá dijo que teníamos los ocho mil quinientos para los martes y lo ponía pero nosotros no teniendo ese dinero pues como los cinco mil llevados pues adaptamos con ponerlos el de ponerme el de un cable nomás que vale seis mil quinientos cincuenta y también hay los costos de los de los medicamentos también necesitamos que los los ayuden porque el tratamiento que le dejaron en verdad que tiene el marcapazos pero el cambio luego le dijo que el medicamento es indispensable y que tiene que tenerlo por de por día porque el medicamento le va a ayudar a que no te ya no te no te cante y pues si él nos dijo que ese medicamento tenemos que ver como se lo estamos comprando porque no le tiene que faltar y pues si nosotros le dejamos lo que queremos porque estamos bien enjaranados con los señores que le prestaron el dinero para lograrle poner ese marcapazos que no le pusieron el que habían dicho porque no no cubríamos el costo del marcapazos que lo habían dicho porque el cardiólogo lo dijo ayer que si contábamos con la cantidad que valía el marcapazos él se lo ponía pero si no lastimosamente no que los iba a hacer el favor de ponérselo así por los cinco mil dólares quedándole restando nosotros mil cuatrocientos cincuenta además de los medicamentos que hay que estarle comprando este y bueno eso es todo yo les puedo decir en este caso pues me presento mi nombre es javier y por lo tanto en este momento pues estamos aquí apoyando ya lo que es esta persona es tío de todos nosotros y por lo tanto el dinero que hemos cubierto lo que es todo lo que es el marcapazos pues este dinero una persona de buena voluntad los ha hecho el favor de préstamos este dinero y por lo tanto pero esta persona este ya quiere que se le regrese este dinero y por lo tanto nosotros somos personas sinceramente le voy a decir así personas pobres y por lo tanto hemos este por eso pedimos a este gran amigo de que nos tiene el favor de pues de ver como los pueden ayudar amigos que están a la distancia y pues algo otro que quieran colaborarlos con lo que se pueda ya que nosotros no podemos cubrir esos gastos así pues este de antemano les agradezco por porque esperando en dios que los van a poder echar la mano aunque sea que un poquito ya que este dinero es bastante para por decirlo así para nosotros ya que pues este dinero del marcapazos son son seis mil quinientos y por lo tanto este dinero se debe al lo que es al hospital se le deben mil quinientos y por lo tanto pues este necesitamos la ayuda y así pues poder cubrir esos gastos ya que por nosotros por nuestra propia cuenta es bastante imposible por ser de bajos recursos y por eso es que necesitamos esa gran ayuda así para que pues mi tío rudy sarquímedes pues él tenga una vida más estable por decirlo así no es que va a tener una vida al cien por ciento pero con la ayuda de dios y con el apoyo de todas las familias y amigos y amistades pues sabemos que vamos a poder cubrir estos gastos que hemos estado haciendo por decirlo así ya que hay personas de buen corazón y así en el nombre de dios pues bendiciones para cada uno de todos ustedes tienen algún número de teléfono que puedan dar por cualquier información o ayuda que lo diga ella ya y alguien de ustedes que lo repita acá y que no te puede mover setenta y nueve setenta y tres cincuenta y cinco cincuenta y cuatro este es el número en el cual se pueden comunicar para pues la ayuda que que los quieran brindar pues será bien recibida repítales otra vez el número nuevamente voy a repetirles el número setenta y nueve setenta y tres cincuenta y cinco cincuenta y cuatro este es el número en el cual pues puede hacer la llamada por la ayuda que los puedan hacer algo que iba a decir usted este si la ayuda que necesitamos es urgente porque en el hospital para pagar eso que se debe los han dado los han dado únicamente dos semanas y pues este tenemos que tener el dinero entre dos semanas y no sé si ellos pueden ayudarnos en esas dos semanas que los dejó el doctor para ir a pagar ese dinero que restamos bueno primero Dios que Dios es grande y poderoso toque corazones inmediatamente para apoyarlos en la condición en la cual él se encuentra él puede caminar o todavía está en reposo que sea despacio que sea despacio verdad algo más que quieran decir va a decir algo usted usted la conoce más porque tiene más años y yo espero en Dios que van a haber corazones generosos esperamos la ayuda para cubrir los gastos que me dijo ¿cómo es su nombre? Guillermina Carranza pues estas son las palabras de Guillermina Carranza ella es la mamá del muchacho que está acá enfermo de corazón sabemos que este es un problema cardíaco es un problema grave pues gracias a Dios las personas de buen corazón le hicieron el préstamo para poner el marcapaso ahora ellos solicitan ayuda para poderle pagar a la persona que les prestó el dinero para que él siga sobreviviendo hasta que Dios lo decida algo más que quieran decir algo más que quieran decir es todo nomás le daré gracias por con la ayuda de Dios por la que todo fue adolivinado la verdad en este momento hay como los dientes y uno bastante esté fregado porque no puede hacer nada entonces pero yo sé que con con este marcapaso a medida donilustilla yo me mejorando y me dijo el doctor y ojalá que toque corazones bueno porque siempre hay corazones que se unen al dolor muchas gracias bueno muchas gracias bueno estas son las palabras de don Rudy alquímides carranza carranza bueno pues les voy a dejar este video hasta acá me voy a desconectar en este momento del canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador Chirilagua